Hola, Legione Herrera, invitar a todos mis amigos de Angol a participar en la prueba masiva que va a haber en el estadio, Alberto Larraguer Morales, en nuestro estadio, y ojalá que vayan y pueda acompañarme más adelante, porque no un nuevo integrante de la gloriosa Universidad de Chile. Un abrazo a todos y nos vemos hoy.